El Partido Popular empieza controlando la comisión de investigación al Partido Popular. Se ha constituido hoy y el PP la va a presidir. El PP va a decidir si se puede interrogar o no y cuándo se puede interrogar o no. El PP va a decidir cuándo empieza y cuánto dura. Así que la comisión que ha de investigar el espionaje político, la trama dentro del PP, nace controlada por el PP, cuestionada de origen por el PP. Juan Antonio Nicolay, cuestionada de origen. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola Javier, saludos a todos. La comisión de los espías efectivamente está en marcha. Lo primero que han hecho los grupos de oposición ha sido acudir al registro para presentar la lista de las personas que quieren que comparezcan. El grupo socialista ha pedido 33, izquierda unida 23, como hay 19 comunes serán 37 las personas que integren esa primera lista. Por parte de la comunidad está el núcleo duro, Aguirre, González, Granados, los funcionarios y altos cargos que están supuestamente vinculados con la trama, por parte del ayuntamiento, Gallardón, Cobo, por parte del PP a nivel nacional, la secretaria general María Dolores de Cospedal, que está en las dos listas, y Mariano Rajoy, que está en la lista solo de Izquierda Unida, aunque de momento el PP no ha presentado su relación. Se supone que con ello puede ganar tiempo incluso a cortar, de cierta manera, el tiempo de investigación. Uno de los rasgos constitutivos de esta sesión precisamente ha sido el gran poder de control que deja en manos del PP. De ahí, que Izquierda Unida haya dicho que si no abre la mano será un auténtico escándalo, que el grupo socialista haya sugerido la posibilidad de que estemos ante una comisión tapadera, mientras que por parte del PP, David Pérez celebraba un gran día. Él lo ha bautizado como el Día de la Transparencia. Él no tenía ningún inconveniente en comparecer, aunque no entendía mucho por qué tenía que comparecer si era un tema de Madrid, no es solo un tema de Madrid. Ahora hay unas calumnias, ahora hay unas falsas acusaciones, y ahora hay una oposición que se está aprovechando de una forma indecente de las sospechas que se han vertido sobre un gobierno. El Partido Popular dice hoy que esta es una comisión idéntica en mecánica, idéntica en funcionamiento a todas las demás comisiones de investigación que ha visto en España. Estas son las diferencias. La comisión arranca con polémica y cabos sueltos. Polémica por la elección del presidente. El PP ha tirado de reglamento para hacer valer su mayoría absoluta y poner a Benjamín Martín, que se ha estrenado con Riff y Rafe. Los populares argumentan que siempre ha sido así en la Asamblea, y la oposición mira al Congreso, donde las comisiones las presiden los grupos minoritarios. Cabos sueltos, el primero el calendario. Las comparecencias serán los lunes, miércoles y viernes, pero hasta el día 11 se puede pedir documentación, con lo que no se espera la primera hasta el día 13. Además, los populares tienen de plazo para presentar su listado hasta el día 16, y la última semana no se trabaja en la Asamblea, aunque podría habilitarse. Los trabajos de la comisión terminan el día 28 de febrero, aunque podrían prolongarse hasta el 31 de marzo. Por tanto, depende de la voluntad política del PP que las comparecencias se desarrollen en dos días o en 20. Titulares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!